Mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, en español, deja que te cuente para que tu vea no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela aunque eso está muy bien y eso lo sé yo quiero que sepa tú lo mío para que vea que es más peor yo llegué de Nueva York al principio de verano y quería quedarme en casa de mi hermano y él me dijo brother aquí tú no te quedes me llevó con timotete para casa de mi abuela ay que dolor pobre vacaciones lo que me hizo mi hermano que clase de pantalones seguida mi abuela me cayó encima para que le limpiara el plato y le pintara la cocina yo le dije doña yo vengo a descansar y ella me dijo no mijito aquí usted viene a trabajar de verdad que tú eres mago no sé por qué te pierdas te me afeitas esa barba y te me cortas la melena ay abuela la barba me la afeito pero no cortarme pero mejor me quedo muerto le expliqué que está de moda dejarse la melena y ella dijo que ese chave así parece una nena y como no me recorté esperó a que me durmiera y me dejó coqui pelado con una tijera que vaina que chavienda me dirán mis para cuando me vean otro día para almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera entonces le pedí una comida bien buena un hamburger un hot dog lo que como todos los días no 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 señor yo no cocino porquería aquí se come vianda y arroz con la bistrera mi abuela 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 aquí se come vianda aquí se come vianda pasado unos días conocí a su vecina y tenía una hija que estaba bien buena ahora eh me dije yo y le empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera pero ella se enteró y me dio un sermón a esa nena la respeta yo le dije abuela tu te estas entrometiendo y me metí una bufeta que todavía me esta doliendo que llevo vaina no se puede que le dirán mis para cuando se entere que otro día por la noche yo quería salir y ella dijo que no que esto son horas de dormir y así me la pasé en pleno jueves todo el mundo pariciando y yo acostado desde las nueve pasaron otro día que no me fastidió porque la caja de los dientes se le perdió y aunque ella regañarme parece que quería de todo lo que hablaba nada se le entendía entonces pude descansar pero ya las vacaciones se me iban a acabar y como ya no encontraba que va a inventar fingí que un dolor me quería matar a ver si así me hospitalizaban y entonces fácil de allí me escapaba pero se me viró la tortilla porque ella me empezó a dar una medicina y me obligó a matar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado mi abuela mi abuela mi abuela y así mismo un problema cajato yo tenía siete a la semana si era uno todos los días pero encontré la solución a todos mis problemas y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela y así total después de tanto protestar cuando llegué a nueva york me puse a pensar que ella no es lo que parece ella es bien buena y todo lo que hace por ponerme la vergüenza pero me recordaba yo de todos los regaños que ella a mí me dio y de cada vez que yo hubiera querido beber ron y me tenía que petar un tesecito de limón mi madre no sabía como yo lo había pasado se creía que esto yo me lo había gozado y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá y yo le dije mija como dentro de 30 años más y yo no sé si es que mi abuela tiene mucha resistencia y yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia Ya, 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 ya Gracias por ver el video.